Y que explota el planeta y se queda ahí adentro Sí, muy bueno, muy bueno, Napa Pero a ver, ya hablando en serio, dime una cosa A ver, pregúntame Yo siempre he tenido la duda Tú cuando eras joven tenías cabello, ¿no? Sí, sí tenía Ok, ¿y qué pasó? ¿Te rapaste? ¿Te raparon? ¿Se te cayó solo? No, la cosa es que a los Saiyajin no se nos cae el cabello Tenemos cabello permanente Entonces, ¿te lo rapaste? ¿Te lo raparon? Es una historia larga Lo que pasa es que yo quería ser más fuerte, ¿no? Entonces le dije a Vegeta ¿Qué hago para ser más fuerte? Y me dijo Pues rápate como el ese El que sale en la tele El de las piedras, ¿no? El de las rocas Y me dijo que sí, siendo pelón, iba a ser más fuerte Y pues que me rapó Me hice un Kien San Como el niño este pelón de la tierra Y en la cabeza me rapé Y pues no me hice más fuerte Me engañaron ¿Entonces todo fue una estafa? Sí, de Vegeta Vegeta me estafó Pero no te rías, oye, que está feo No, no, me estoy riendo No, es que no O sea, sí me estoy riendo Pero no me estoy riendo de ti Entonces Me río de la ironía Me río de la ironía ¿Ironía de qué? No, nada Tú no me hagas caso Tú no me hagas na'po Digo, no me hagas caso, napa No me hagas na'pa Ahí nos vamos, napa Luego seguimos platicando, ¿eh? Te me cuidas Sale, te bañas No Los demonios del frío No nos bañamos ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo video De Dragon Ball Xenoverse 2 ¿De 2? ¿De 2? En el video del día de hoy Vamos a ir a una misión secundaria A ver si tenemos suerte Y nos dan las habilidades Que yo quiero conseguir De Caulifla Para esto Nos vamos a ir a las misiones secundarias Vamos a ir a esta que dice La búsqueda Saiyajin De Caulifla No sé a qué se refiere, sinceramente Pero tengo que vencer A todos estos changos Que están en la parte de abajo Y si todo sale bien Estaríamos consiguiendo El cañón devastador El doble de devastación Y corriente devastadora Que son los 3 ataques De Caulifla Y yo los quiero Así que si este video te gusta No te olvides de apoyarlo Fuertemente con tu like Y tu comentario Si quieres verme haciendo Más misiones secundarias En Dragon Ball Xenoverse 2 Que ojo Si no me dan las habilidades Si no me dan la habilidad Que quiero O falta alguna habilidad Después les voy a subir Un video De cómo subir dicha habilidad Pero yo espero Que nos den las 3 El día de hoy No, se va a hacer Demasiada suerte Si nos dan las 3 Bueno, como sea Vamos A la misión Del día de hoy Muy bien La búsqueda Saiyajin de Caulifla Equipo Epsilon Reunido Reunido Me traje a mis yo De otras realidades Para que me ayuden En esta poderosa misión Para vencer a Caulifla Como resultarán las cosas Se supone que vamos a pelear Contra un montón de monos Que Caulifla Está en mi equipo Yo ya voy a golpearla No, no, no Que Caulifla Viene conmigo Ok Entonces somos Caulifla Y el equipo Epsilon Perfecto No sabía yo Que Caulifla Venía conmigo A ver Supongo que la misión Consiste en protegerla Y que no me la vayan a matar Por suerte traigo ayuda Por suerte traigo ayuda Porque ya saben Que eso de defender No se me da bastante No se me da mucho Que digamos Goten Goten Respeta a tus mayores Niño No, no te voy a regalar Nada de navidad No te va a traer Nada santa Santa no te va a traer nada Como me sigas golpeando Y faltando al respeto Santa no te trae nada ¿Quieres una playstation 5? Por acá que te va a traer Por acá que te va a traer santa Órale niño Órale niño Órale niño Ya listo Con resistencia quebrantada Este pobre niño Se me va a la fregada Que buena rima Me acabo de No, que buena rima Me acabo de aventar Vaya con rinitas que no habiendo Oye ¿Por qué estamos los tres Golpeando un solo niño? No manchen Eso ¿Por qué estamos los tres Golpeando un pobre niño? ¿Y dónde está Caulifla? A todo esto ¿Caulifla? ¿Caulifla? No Caulifla sigue peleando Contra Trons chiquito Sigue peleando Contra Trons chiquito Voy, voy, voy Ayudo, 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 ayudo Ayudo, ayudo Venga, venga Háganle bolita Háganle bolita No, no, no No, no, no Ahí va Abajo Muy bien Por el épsilon de la selva Que lanza los ataques En el momento correcto Mira Uy Uy, se me golpeó Golpea a ese niño Golpea a ese niño Que no le traiga nada Santa en Navidad Venga Nivel 2 Nivel 3 Uno de ese tamaño Y lo atravesó No me lo puedo creer Bueno, ya lo Ya lo disciplinaron Lo acaban de disciplinar Ahora, ¿a dónde vamos? Supongo que en esta puerta En la que estoy ahora mismo Es donde tenemos que avanzar No, de hecho no Es por acá Vámonos todos Todos juntitos Todos juntitos Entramos a esta puerta Y lo que nos está esperando Del otro lado Pues va a ser más complicado Que lo que nos estaba esperando aquí Se va a poner más complicada La situación Por alguna extraña razón Me fue hasta el aliento Mira Estoy fuera de forma Estoy muy fuera de forma Venga Gohan Deténme esto Gohan ¿Y mi poder? ¿Qué pasó con mi poder? ¡Ah, caray! ¡Un toy! ¡Ay, qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Quién me golpea? Gohan Pero si yo estaba peleando contra ti ¿Quién empezó a golpearme de repente? Creo que fue Videl Y Videl se enojó Porque le estoy pegando a Gohan Deja a mi yo de la selva No me lo estés golpeando ¡Órale! Me he cachateado más de una vez A tu yo chiquito Y puedo contra ti también Me da lo mismo Me da lo mismo No, no le alcancé a dar Mira ¿Otra vez? ¡Cállate, spamero! No empieces de spamero, Gohan No empieces de spamero, Gohan ¡Órale! Sin resistencia ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, ya se enojó Yo también me enojo, ¿eh? Si tú te enojas Yo también me enojo, Gohan Si tú... ¡No! Me rompió la resistencia ¿Pero cómo ocurrió esto? ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo pudo suceder algo así? ¡Venga! ¡No! ¡No! Me van a matar ¡Me va a matar Gohan Super Saiyajin, loco! Me va a matar Gohan Eso, agárrense a la bolita Creo yo que será lo mejor ¿Me van a romper la resistencia? ¿Estoy casi seguro? ¿Estoy casi seguro? No, se alcancé a defenderme Ah, qué bueno Ah, qué bueno Picoro Picoro Me estás fastidiando, Picoro Lo siento Y aquí nadie te está golpeando No sé por qué Tiene vida llena, Picoro ¡No! ¡Caulifla! ¡Sálvame, Caulifla! ¡Eso es todo, Caulifla! Es que me dio hambre No desayuné, perdón Venga Échenle Síganle Seguimos, seguimos en la pelea Seguimos en la pelea Es que no desayuné, disculpen Vengo con hambre Vengo con un poquito de hambre Oye, ese ataque que me lanzó el Picoro Sí bajó Sí bajó y bastante No cree que me bajaría tanto Pero al final sí Sí me bajó un poquitito más De lo que yo esperaba Y Gohan Y Gohan, ahí viene No, yo voy por Picoro Yo voy por Picoro Yo voy por... No, no, no Gohan me está fastidiando No, ya estaba Retiro lo dicho Gohan estaba Porque se lo acaban de reventar Ni siquiera vi quién se lo reventó Pero alguien fue Aquí voy a hacer este ataque ¿Desde cuándo lo tengo? No sabía yo que tenía ese ataque ¿En serio? Gohan Gohan está a punto de morir No Se supone que la tengo que defender Y ya le bajaron de más No Super Saiyan de la selva Gohan Gohan Solo quedamos tú y yo Y Garnachas Solo quedamos tú y yo Y Garnachas Ahora Venga, 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 venga Venga, venga, venga Hay que protegerla Hay que protegerla Con todo lo que tenemos Protegerla con todo lo que tenemos Híjole Es que con su ataque rompedor Es de como Como fastidia Picoro De veras Ahí va Y lo peor de esto Es que no tengo otro ataque Bueno, sí tengo espadas Del juicio, pero Ah, mira Sí la maté Iba a decir que no estaban tan buenas Pero sí la maté Ya solo queda Videl No, pobrecita No, pobrecita Ah, caray ¿A dónde me mandaron? Ando golpeando al aire Perdón Por un momento Me quedé golpeando al aire Y yo aquí casual Diciendo Mira, le voy a pegar al aire A ver qué pasa Igual Igual y le gano, ¿no? Nadie jamás le ha ganado al aire Igual yo puedo ¿Hemos vencido? Hemos vencido Pero esto todavía no se acaba Faltan los más complicados Híjole, ¿dónde están? ¿Podré curar a Caulifla? Porque está muy bajita de nivel, eh Digo, está muy bajita de vida Se supone que hay algo Que es para curar a todos los aliados Pero no sé cuál es ¿Esta? No, esta solo es para curarme No, ya valió caca en la Caulifla Empiezo a tener un mal presentimiento Bueno, me voy a tener que poner agresivo Me voy a poner agresivo, ¿va? Vamos a tratar de que no la maten Y yo me voy a poner lo más violento que se pueda Ya lo verán, ya lo verán Cerramos esto ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Eh, Goku! ¡Goku! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Goku! ¡No, Goku! ¿Pero qué te estoy diciendo, Goku? Que no me pegues Te estoy diciendo Te van a romper la resistencia ¡Me rompen la resistencia! ¡Cállale! Se la rompí yo Olvídenlo Retiro lo dicho No, van a matar a Caulifla Van a matar a Caulifla Esto va a estar complicado Esto va a estar complicado Va a estar bastante complicado Venga Necesito ir a ayudar a Caulifla, eh ¡No! ¿Valeó Caulifla? No me digas eso No me digas eso ¡No! ¡Pero me van a matar a mí también! ¡Pero me van a matar a mí también! ¡Vegetita! No, me va a romper la resistencia Sí, ya estoy muerto No, valió caca todo Valió caca todo aquí Y el chiquel garnachas también se lo reventaron ¡Ah! Eres mierda No, mataron a Caulifla Presiento que eso es malo Presiento que eso es muy, muy malo Presiento que eso es muy, muy malo Venga Yo puedo Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo ¡Yo puedo! ¡No! Acaban de vencer a otro de los míos Acaban de vencer a otro de los míos Pero no Pero no van a poder cuidar a mí Ya lo verán Ya lo verán Ya lo verán que contra mí no pueden, eh Vegeta y Goku contra mí solito ¿Se podrá? ¿No se podrá? A ver, y vuelvo En el próximo episodio De Dragon Ball Z Epsilon pierde contra Goku y Vegeta Ya se nos spoileó Uy, 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 uy Se está poniendo muy violento, eh El, el señor Goku se está poniendo muy, muy violento Se está poniendo muy, muy violento ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Híjole! No, ahí no hay a Chine Venga, 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 venga Combo, 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 combo Ya está, se me canse Ya está, se me canse ¿De qué no se muere? Tanto golpe y no te mueres, Goku Pues, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estás hecho, Goku? Uy, uy, no Venga, Goku Ya casi, ya casi me lo reviento Dirán ustedes, Epsilon ¿Por qué no le avientas habilidades? Porque si se me ocurre lanzarle una habilidad Vegeta va a venir y me va a golpear Entonces no me conviene Ahorita mismo lo que me conviene Es golpearlo hasta el cansancio No me conviene cambiar Oh ¿Qué? Pero ¿De verdad? ¿De verdad, Goku? Estás tremendo con tu sabi Ya me van a volar ¡Ah! Voy, 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 voy Goku y Amerito Goku y Amerito, sean pacientes No, ¿qué hice? Goku y Amerito, sean pacientes Sean bien pacientes Sean bien pacientes Oh, oh Oh Venga Sí, sí, sí ¡No! Es que tiene mucha resistencia este, compa ¡Mendigo, Goku! Tienes demasiada resistencia ¡Ya muérete! ¿De dónde sacas tanta resistencia, Goku? A ver ¿Por qué siempre que alguien te tumba Te levantas? Venga, ya está Ahora queda Vegeta Ahora solo queda Vegeta Solamente me pregunto ¿Tendré que levantar a Caulifla? ¿Mi misión consistirá en levantar a Caulifla? Digo, está tumbada Nada me cuesta ir a levantarla, eh Al menos ahorita que Vegeta ha sido lastimado Voy volando Sin detenerme Un Vegeta me golpeó Yo me volteo y le meto una cachetada Es Vegeta Mi gran amigo ¿Por dónde tú vas? Yo siempre quiero estar Vegeta Mi gran amigo ¡Ah, se largó! ¡No, Vegeta! ¡No, Caulifla! Hay que ir a perseguirlo ¿Dónde estás, Caulifla? ¿Dónde estás, Caulifla? A levantarte Epsilon Garnacha Bueno ¿Puedo levantar a Epsilon Garnacha Y que él se encargue de levantar a los demás, no? Sí, 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 mira ¡Trabajo en equipo! ¡Trabajo en equipo! Lo levantamos Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente Caulifla Yo voy por ti, Caulifla Tranquilita Tranquilita, Caulifla ¿Que a Caulifla no la puedo levantar? ¿Que a Caulifla no la puedo levantar? ¿Por qué? ¡No! Me acaban de decir desde Nueva York Que a Caulifla No la puedo levantar Y no sé por qué Se quedó bugeada Creo que se quedó bugeada en el edificio No sé qué pasó con ello Pero No la puedo levantar Al menos por ahora ¿Qué pasó con Vegeta? ¿Vegeta? 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 Ah, chirrión ¿Qué pasó aquí? ¡No! ¡Cale! ¡Cale! ¡Tu hermana y yo nos queremos! ¡Tu hermana y yo nos queremos! ¡No me golpees! ¡No! Venga, 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 venga La tenemos, la tenemos, la tenemos La tenemos, la tenemos Todo lo bloquea Todo lo bloquea esta mujer Todo lo bloquea Venga, ya la agarramos Bloquea esto, mija So Bloquea esto, mija Ahora So Rayito 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 Eso Ven, ven, ven Mis rayos superpoderosos, eh Mis rayos superpoderosos Son una chulada Mira, yo desde aquí Ni siquiera hay necesidad De acercarme Porque con estos rayos Con estos rayos Me aventaba las raids Las incursiones Sobre todo la de Broly Que estaba bien canija Con estos rayitos Son unos héroes Mira, 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 mira A distancia A distancia Sin exponerte de mal ¿Qué pasó aquí? Ándale No, que no Bien Sin resistencia Se acaba de quedar Sin resistencia Yo me la voy a reventar Ahí va Te le trajeaste aquí La pescas por este lado Vas para allá Ahora mismo Ya se puso loca Pero no pasa nada Porque le das uno de estos Y ataque definitivo Una definitiva Que le va a bajar Un montón de vida Oh, sí No, qué hermoso Qué hermoso ataque Le acabo de lanzar, eh Qué hermoso ataque Le acabo de lanzar ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué fue eso Lo que le lanzó? Está bien loca Está bien loca La calle Me da miedo Está muy loca La calle Me da miedo Ya, le queda poca vida Le queda poca vida Un poquito por acá Un poquito por acá Una bolita De este lado Lo mejor Es que estos ataques Estos rayitos No bajan fin Al contrario Me lo regeneran Ya, ya está muerta Es Mia Ups Ups ¿Mia? No Ya, ahora sí Se acabó ¿Conseguí algo? Ni siquiera Sí, sí Conseguí algo ¿Qué está diciendo? ¿Que esto no se ha terminado? ¿Pero qué está diciendo? ¿Que esto todavía no se acaba? No, no me digas eso No me digas eso Quedan 36 segundos de misión, mujer ¿Cómo crees que vamos a alcanzar a pelear en 36 segundos? 33, 32, 30, 40 No, no, no Ya, se acabó 26 No Ahí lleva Oh, oh Evento secreto Ah, canijo No, ya valió caca todo Ahí va Espamenla Espamenla con todo lo que tengan Porque en 16 segundos no la alcanzamos a derrotar No No En 16 segundos De haber sabido que íbamos a desbloquear esto Hubiera espameado desde antes De haber sabido hubiera espameado desde antes No, se acabó el tiempo Híjole, no Y si conseguí la habilidad No me la dieron, eh Y si había conseguido yo una de las habilidades de Caulifla No, me la dieron porque llegó Kefla E hizo que se nos acabara el tiempo Mira, y conseguimos la peluca Peluca de Caulifla Así que la conseguimos Y un cristal de energía No, me lo puedo creer Que cosa tan triste Todo por falta de tiempo Nada más No puede ser De haber sabido, eh De haberlo sabido Pero bueno Es la primera vez que hacemos la misión Si quieres ver Como se consiguen las habilidades de Caulifla No olvides dejar tu like Y tu comentario Aquí en la parte de abajo Ya vimos como es la misión Creo que ahora me siento preparado Ya sé que habilidades ponerme Para hacer la misión rápido Y poderla terminar Y poder conseguir Todas las habilidades de Caulifla Así que si quieres que te haga un video De como las conseguí Deja tu like Y tu comentario En la parte de abajo Y por cierto No te pierdas las demás series Que estamos subiendo al canal Que están buenísimas Muchísimas gracias A toda la gente hermosa Que apoya los demás videos Que estamos subiendo en el canal Los videos de las otras series La gente que va a darse una vuelta Por los directos de Twitch Que hacemos todos los días Muchísimas gracias mi gente Son los mejores Quiero que lo sepan Les mando un saludo grandísimo Cuídense Yo me despido por el día de hoy Y... Ah, por cierto Una cosa Una cosa importante A partir del próximo lunes Comenzamos con la semana especial De saludos Para toda la gente Que se ve los demás videos Del canal Para que estén esperando Para que estén Pidiendo sus saludos En los videos de... En los demás videos del canal Porque Vamos a hacer La semana especial De saludos Que comienza justo El próximo lunes Para que se den una vuelta Por los demás videos del canal Y vayan pidiendo su saludo Ya les digo Que esto es para la gente Que me apoya Que apoya el canal De Epsilon Gamex Yo sé que les encanta Dragon Ball Xenover Y la fregada Pero pues mi canal No es nada más De Dragon Ball Xenover Así que en agradecimiento A todas esas personas Que apoyan los demás videos Que se suben al canal La serie de Escuela Minecraft Halo Infinite Far Cry 6 Guardianes de la Galaxia Etcétera Etcétera A toda esa gente hermosa Que deja su apoyo En todos los videos del canal Quiero que sepan Que los quiero Y voy a hacer Una especial Una semana especial De saludos Para todos ustedes Para que se vayan dando Una vuelta por los demás videos Los nuevos videos Que se van a subir Y vayan pidiendo Su saludo Cuídense Que pasen Muy bonita Tarde, día, noche Lo que sea A la hora que estén viendo este video Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón Deja encantado Ven toma mi mano Para oír de esta infinita oscuridad En el instante En el instante